Muy buenas familia, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Video Back. Hoy viajamos al año 1992 para reseñar La mansión de Cachulu, una película del director Juan Píker Simón, que no lo conozca muy mal, por cierto, si estás en este canal, pero es el director de Mil Gritos Tiene la Noche y Super Sonic Man. Esas son las películas que hemos visto en Video Back, pero dirigió unas cuantas pelis que yo considero clásicas de los años 80. Era una especie de maestro de la serie B que con un pequeñísimo presupuesto podía hacer películas bastante resultonas. Esta de hoy, a ver, resultona no es. Estamos hablando de una película en la, lo que yo diría, sin acritud, la decadencia de Juan Píker Simón, donde ya no conseguía grandes presupuestos y tenía que trabajar con muy poquito. Y encima tenemos una película que dice estar inspirada en los relatos de H.P. Lovecraft, pero, bueno, la única inspiración está en Cachulu, en el nombre, porque ya está, no tiene absolutamente nada que ver con los relatos aquí del maestro. Pero bueno, vamos a ver una película, eso sí, muy divertida, muy ochentera, a pesar de que es de los años 90, pero parece una peli de mediados de los 80, pero es muy divertida y nos lo vamos a pasar pipa viéndola. Así que comenzamos con la maravilla del año 1992, la mansión de Cachulu. Perdón. Antes de comenzar la película, os dejo un mensaje de nuestro patrocinador. Hey, ¿qué pasa chavalines? Aquí vuestro astro Rick Harpitt. No te vas a creer la mierda que vas a oír en Videobac el Podcast. Un espacio audiosensual dedicado a las películas que vuelen a sabaco. Tómate una tapa de altrabuces y una copa de cinzano y vente a ver Videobac el Podcast. Rick Harpitt te lo recomienda. La película comienza con este extraño personaje, Chandu, interpretado por Frank Finlay. Esta escena de apertura me recuerda muchísimo a Plan 9 from Other Space de Ed Wood. Chandu realiza un truco de magia que no sale lo que se dice a ver bien. Acércate a la luz. No se nota apenas que es un muñeco. Se encuentra bien. Un par de tipos se preparan para un intercambio de drogas en una atracción de feria, pero la cosa no sale bien. Sobre todo para el pobre Emilio Linder que se lleva una mojadita en el pecho. Aparentemente delante del personal de la atracción. O se supone que eso es un muñeco. No lo sé. El asesino y sus compinches intentan escapar del lugar sin saber que un socio del asesinado les está observando. Como podéis ver, se trata de auténticos cerebros criminales. No te hace falta, preciosa. Estás engordando demasiado. Mientras intentan huir uno de los maleantes, interpretado por Luis Fernando Alves, es herido de bala y le dan una realista paliza a este policía. Por otro lado, tenemos a Chandu, que ahora se dedica a hacer magia junto a su hija. Si miramos detenidamente, notaremos que repiten extras de la escena anterior, que supuestamente ocurrió muchos años antes. Estupendo. Al terminar la actuación, vemos que a Chandu le pasa algo. Al terminar su número, es secuestrado por los maleantes junto a su hija y a un ayudante mudo interpretado por el gran Fran Braña. La policía los está buscando por todo el recinto y como podemos ver, entre ellos hay un montón de actorazos. ¡Soy actor! Además, en esta escena habla de que el traficante ha recibido tres puñaladas. Parece que al pobre le dieron tres cuchilladas. ¿Cómo lo habéis descubierto? A lo mejor ya llevaba dos dadas de casa. No sé. A pesar de que el objetivo era esquivar el cordón policial, ¡Ah, no se me la mande! obligan a Chandu a llevarles a su casa para tratar las heridas a su compañero. Pero nuestro amigo tiene secretos. Secretos muy oscuros. Resulta que la mujer que murió quemada al principio era su esposa y todo ocurrió porque no supo controlar el poder de un libro mágico. Y aquí termina toda referencia a Lovecraft, aunque podemos leer un par de veces Cthulhu durante la película. Inspirada en los escritos de HP Lovecraft. ¡Mentira! Los delincuentes se comportan como subnormales y nos pasamos la película deseando que los maten. ¡Guau! Fijaos en esto, es igual que la mansión de los monstros. Pero tranquilos, que no tendremos que esperar mucho. Bueno, bueno, y mucho ojo a las actuaciones. Vaya, eres más lista de lo que pareces. Vivir en un sitio tan antiguo. ¡Se intentará! Creo que sí. Voy a echar un vistazo al resto de la casa. ¿Qué tiene que hacer una dama para conseguir una copa en este antel? Shandu se queda atendiendo al herido de bala junto a la hermana de este, interpretada por la hija de William Shatner. Es tu hermano. Quédate ahí, visila. Gracias por vuestra ayuda. Estos dos se quedan solos pero los demás se van ahí a fumar y a beber y ven esta proyección. Curiosamente, la tipa esta insoportable se ofende muchísimo por lo del gatito. A mí me parece repugnante. ¿Por qué tiene que hacerle eso al pobre gatito? Solo es un truco, tía. Yo soy actor. El personaje de Fran Braña tiene una espectacular pelea con uno de los delincuentes. Y al pobre lo asesinan. Soy actor. Tenemos un montón de escenas aburridas del socio del camello ahí en la puerta de la mansión. Interesante. Pues resulta que en la casa hay una fuerza sobrenatural que habita tras una puerta en el sótano. Uno de los idiotas abre esta puerta y esto basta para que empiece el show. Para, 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 para. ¿Esta cara que ha salido ahora no es la misma que ha salido en la atracción de la feria? Segurísima. Empiezan a pasar cosas raras como visiones, apariciones y alguna que otra posesión, eso sí, bastante breve. ¿Qué me ha pasado? Que había que rellenar. El herido de bala empieza a ser poseído por un demonio poco a poco. A pesar de estar todos dentro de la casa y no ser demasiados, van muriendo de uno en uno sin que los demás se den cuenta. Idiotas. Las muertes no son lo que se dice espectaculares, obviamente por la descaradísima falta de presupuesto, pero hay que reconocer que tiene algún momento bastante decente. La primera en caer es la superactriz que es atrapada por unas garras que salen de la nevera. Dichas garras están reutilizadas de la película La grieta del mismo director. Por cierto, la criatura de la atracción de feria del principio también la sacaron de ahí. Y es que en la serie B hay que ahorrar. ¿Qué crees que somos estúpidos o qué? El idiota este muere en la ducha, el socio del camello se cuela en la casa y muere inmediatamente. Y a vengar a mi amigo Eddie. ¡Oh, soy actor! Convirtiendo su arco argumental en algo completamente inútil. Imagino que la farlopilla ya está harta de salir en esta película y se arroja al fuego. ¡Tendría que haber despedido a mi agente! ¿Y qué tal le va al herido de bala? El jefe de la banda intenta salir de la casa pero descubre que es completamente imposible. Las actuaciones sublimes se suceden. En esta escena los fenómenos sobrenaturales se van de las manos y mucho ojo. ¡Hostia, Manolo, perdona! Estos eventos no le quitan el sueño a esta chica y claro, paga las consecuencias. La puerta del mal por fin se abre del todo y el infierno se desata. Primero los cadáveres resucitan y la posesión del delincuente se culmina. ¡Es un demonio! Sandu confiesa a su hija que es el responsable de todo. He liberado un poder que escapa a mi control y no puedo. Ojo a estos cuchillos voladores porque parece que por el camino se pierden seis. ¿No os estáis enterando de la trama? ¡Yo tampoco! A ver, entiendo que el demonio es la madre y que necesita el cuerpo de su hija para volver o algo así. ¡Suéltala! Sin embargo, Chandu, para salvar a su hija, se ofrece a cambio. Abandona el mundo de los vivos. Regresa con los condenados. El demonio pasa al cuerpo de Chandu y su hija escapa con el delincuente. Como en las buenas pelis de Hollywood tenemos una explosión final y todo. ¡Agázame! Los supervivientes abandonan la casa en este plano molón y así termina la mansión de Cachulu. A ver, la película es muy mala. Es muy mala. Yo le tengo muchísimo cariño a Juan Piquel Simón pero esta es una de sus peores obras pero descaradamente. Pero me resulta divertida. Es una película que tiene buena atmósfera y momentos muy divertidos, muy auténticas. Eso sí, se nota la falta de presupuesto a la lengua. Hay algunos actores que madre mía. El guión bastante tonto. Los personajes son estúpidos, nos dan igual. Desde el principio son una puta mierda. O sea, así. Y luego, pues encima las muertes no es que sean demasiado espectaculares, la verdad. Pero bueno, es una peli que en mi colección queda bien, queda guay. Yo quiero tener además todo lo de Juan Piquel Simón porque para eso es uno de nuestros orgullos nacionales. Y nada, espero que hayáis disfrutado de este video, como yo he disfrutado haciéndolo y he disfrutado de la película. Es que he disfrutado de la película, por muy mala que sea. Yo soy así, me nutro de la zurrapilla, es así. Así que nada, nos vemos en el siguiente video back la semana que viene, sin falta. Besitos y hasta entonces. Bye, bye. No olvidéis darle al like que te meto así, perdón. ¿Qué tiene que hacer una dama para conseguir una copa en este antro?